Teorema de Pitágoras Pitágoras era un griego que se aburría se iba a ir a la playa se ponía en la arena ese triángulo y una vez hice un triángulo yo voy a hacer un triángulo rectángulo hasta que tenga un ángulo recto y voy a medir lo que miden estos dos lados que son los que tocan el ángulo recto bueno, le voy a poner un nombre a esos lados le voy a poner nombre pues son especiales, son hermanos le llamo cateto cateto 1 cateto 2 cateto a babor al cateto 1 le voy a llamar B y al cateto 2 le voy a poner C y para fastidiar a todos los niños que tengan que estudiar esto al otro lado, el que está enfrente le voy a poner un nombre raro que sea difícil de aprender hipotenusa pues tú sabes que los que estudian y eso lo que quieren es fastidiar a las siguientes generaciones para que estudien más y aprendan más eso va así y a este le voy a poner letra midió este y le daba 4 midió este y medía 3 y midió este y le daba 5 y dijo esos números esos números están relacionados ¿cómo están relacionados? hay algo raro a ver si yo sumo 4 y 3 7 no me da 5 no, la suma no es voy a elevarlo al cuadrado a ver lo que me da digamos voy a hacer 4 al cuadrado más 3 al cuadrado 4 al cuadrado 16 3 al cuadrado 9 25 y 25 da la casualidad que es 5 al cuadrado que es el otro lado al cuadrado ¡oh Dios! lo que he descubierto o sea que la hipotenusa al cuadrado 5 al cuadrado es igual a un crédito al cuadrado más el otro crédito al cuadrado digo voy a probar con otro vaya a ser que haya sido de potra a veces salen los números de casualidad a veces otras no voy a probar con otro triángulo hizo otro triángulo más grande le digo mira aquí los cátedos van a medir 8 y 6 y ahora voy a ver cuánto me da la hipotenusa mide 10 voy a ver si se cumple lo que yo he dicho vamos a ver 10 al cuadrado es 100 y os al cuadrado que es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado también así la repera limonera lo que he descubierto con este mismo sello famoso y hasta ahora se le recuerda el nombre tú ponte a cantar arte famosa cantando nadie se acuerda descubre algo de matemática todo el mundo se acuerda si quieres ser famosa de verdad estudia matemática famosa de verdad no famosa de ¿eh? te acuerdes luego ya se olvida todo el mundo de ti esto es fama de verdad esto lo tiene que aprender todo el mundo y dijo bueno ¿y yo qué hago con esto? ¿me lo como con papa o...? ¿por qué? ¿pa' qué me sirve? ¿pa' mil cosas? ¿la ha copiado o no? por ejemplo si yo soy Spiderman si yo estoy aquí y aquí hay un edificio sé de cuánto tiene que ser la tela araña para llegar a la punta del edificio vamos a suponer que Spiderman está a 30 metros del edificio y el edificio tiene de alto ¿cuánto? dime algo un número un número 10 metros venga 10 metros de alto ¿cuán larga es la tela araña que tiene que lanza? el trepamuros pues yo le digo mira esto es la hipotenusa le hemos llamado A voy a llamarle A siempre y como yo sé que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado que es 30 más el otro cateto al cuadrado yo puedo hacer ahí mis cálculos 30 al cuadrado es 900 y 10 al cuadrado es 100 A al cuadrado es 1000 ¿cómo saco la A? si un número al cuadrado es 1000 ¿cómo saco el número? la raíz cuadrado la raíz cuadrada A sería la raíz cuadrada de 1000 el número que le va al cuadrado a 1000 que es 31,62 metros ¿te parece normal ese número o no te parece normal? o sea a mí me parece pequeño porque mira estos son 30 metros para subir 10 metros solo tiene que ser un metro y medio más que si fuera para acá 30 metros un metro y medio más de tela le permite llegar a 10 metros de altura como mola y luego también podría calcular cuánto mide otro cateto por ejemplo si yo tengo un tablón de 10 metros y lo coloco a 8 metros de longitud ¿cuánto puedo subir? ¿cuánto subo de aquí? esto es como lo he llamado C o B esto que es B o C entonces yo puedo decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado 100 es igual a 64 más C cuadrado 64 pasa restando esto es como una ecuación y C sería la raíz cuadrada de 36 que es 6 ¿vale? o sea que con un tablón de 10 metros si yo lo pongo a 8 metros llega a 6 metros de altura ¿está bien? pues esto es una epitágora ¿sí tú qué cosa?